¿Qué es la tecnología con el avance en medicina? El E10 nos permite mejorar nuestros patrones del diagnóstico, pero a su vez nos permite un mejor estudio del feto de manera dinámica, con mejor recuperación de las imágenes y la integración de la posibilidad del post-proceso en un mismo momento. Eso es lo que logra el E10 con los avances de tecnología. ¿Qué es la calidad de la imagen? La imagen es la máxima calidad que se ha logrado hasta el momento y logra que la imagen se vea tan real como es. Ese es el principal avance del E10. Las otras tecnologías anteriores no lograban poner una imagen de realidad adecuada a la captura de las imágenes en diagnóstico prenatal. Tal vez ese es el avance más importante. Y el otro avance muy importante es que la imagen y el tiempo real y la velocidad de la imagen, específicamente en el corazón fetal, por ejemplo, o cuando el feto se mueve, es una imagen tan rápida y tan real que nos permite estudiar muchísimo mejor al feto y lograr unos mejores patrones de diagnóstico. ¿Qué es la calidad de la imagen? La calidad de la imagen es decir, poder sacar la imagen del equipo de ultrasonido. Esto lo utilizamos de dos maneras. Uno, para tener archivos en la nube, por ejemplo, de las pacientes. Eso es un avance importante. La captura de la imagen en alta definición para los consultorios, los diferentes displays que pueden utilizar en los diferentes sitios. Y el tercer punto es en la parte de telemedicina. Es un avance muy importante debido a que las imágenes que se quieren compartir pueden sacarse en diferentes formatos para poderlas utilizar, no solamente para compartir el conocimiento en educación, sino también para compartirlas y recibir segundas opiniones en diferentes parques del mundo. Eso es uno de los avances muy importantes en la imagen y en la usabilidad de la evolución de ideas. La nueva tecnología integrada dentro del Boluson E10 nos permite lograr que los avances tecnológicos lleguen a la aplicación de las diferentes áreas del ultrasonido a la medicina. Realmente el Boluson E10 nos permite integrar todos esos avances a la mejor posibilidad de utilizar el ultrasonido específicamente en el área de nosotros, en la ginecología, obstetricia y en la medicina fetal, para mejorar los patrones del diagnóstico prenatal y mejorar los patrones del diagnóstico en el momento de la utilización del ultrasonido como herramienta fundamental en la medicina. En cuanto al seguimiento de la salud del feto y el desarrollo, con esta nueva tecnología y la parte de las imágenes que se pueden obtener con el Boluson E10 permite establecer patrones de diagnóstico muchísimo más temprano de ciertas patologías. Y específicamente en cuanto a malformaciones, por ejemplo, malformaciones cardíacas, el Boluson E10 junto con la utilización del doble color logra la posibilidad de obtener imágenes no solamente de integración en el movimiento del corazón, sino además de eso, imágenes que integran los planos multiplanares de una manera mucho más avanzada y van a permitir mejorar los patrones del diagnóstico. Pero algo que para nosotros en la salud de la mujer es fundamental es que va a permitir no solamente un gran avance desde el punto de vista de la obstetricia, sino desde el punto de vista de la ginecología. Y eso es un punto bastante importante que quiero resaltar, es decir, el impacto en la salud de la mujer de esta nueva tecnología del Boluson E10 va a ser tangible, como dije antes, reduciendo los patrones de mortalidad, morbilidad y un gran impacto en la salud de la mujer sin duda a nivel mundial.